Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos como cada sábado con nuestro vídeo donde hoy lo vamos a dedicar a esta incubación de huevos de pavo, pavo o guajolote, como también comúnmente se le conoce en otros países. Hoy he querido hacer este vídeo porque estamos en plena incubación, creo que hay 26 huevos que un compañero nos ha pedido el favor que incubemos y bueno, estamos, no llegamos a las dos semanas de incubación en este instante y vamos a intentar hacer una ovoscopia dentro de poco, posiblemente vamos a intentar hacerla mañana que igualmente compartiremos con todos vosotros. Pero hoy quería hablaros de que precisamente en el momento de la grabación de este vídeo tenemos una ola de calor aquí en Marchena, por muchas partes de España, pero claro, hablamos desde aquí, desde Marchena, desde nuestro pueblo y hemos tenido una temperatura a mediodía de más de 40 grados, nada más y nada menos. Y ya al sol ni te cuento, una calor, un bochorno dentro de las casas que es increíble. Ya ves si es así que nos han llegado mensajes a través de diferentes medios preguntándonos, compañeros, que qué ocurre si en donde tienen la incubadora la temperatura pasa de los 38 grados, pues simplemente lo que ocurre es que el termostato deja de actuar, porque imaginaros que si le ponemos una temperatura máxima de 38 grados, pues si se supera esa temperatura, el termostato, pues no estará haciendo nada. Y cuando digo que no estará haciendo nada, me refiero a que la temperatura dentro de la incubadora, pues se disparará. Si fuera donde la tenemos hace más de 38 grados, supongamos 39-40, pues evidentemente en el interior de la incubadora, pues hará también esa misma temperatura o puede que incluso más. Y entonces el termostato ahí, pues no tendrá ningún tipo de poder. ¿Por qué? Porque si le hemos puesto la máxima 38, pues ahí no estará actuando y todo lo que sea más de 38, pues ya se escapa a su control. Lleva la puerta de la incubadora un rato abierta y bueno, la humedad ni que decir tiene que se está escapando por momentos, pero que bueno, que tampoco pasa nada. La temperatura, pues está bajando poquito a poco porque mirad, tenemos 36,2. Ahora mismo, aquí en la habitación donde tengo la incubadora, pues tenemos una humedad relativa del 35 por ciento y una temperatura, una humedad del 35 por ciento, sí, y una temperatura de 28 grados y medio. Por lo cual, pues mi termostato, esta incubadora, pues sigue funcionando a la perfección. Al contrario, mucho mejor porque el ahorro de energía, el consumo eléctrico va a ser mucho menor porque rápidamente alcanzará los 38 que le tengo de máxima y lentamente irá perdiendo temperatura. ¿Por qué? Porque al hacer mucho calor y además al ser esta incubadora en el congelador de un frigorífico, pues ya digo, mantendrá muy bien la temperatura y entonces el termostato actuará muy pocas veces, ¿no? Pocas veces y poquito tiempo. Estos dos vasos que estáis viendo en los laterales, ¿veis? Estos vasos azules, pues hacen que tengamos perfectamente el 60 por ciento de humedad relativa. Y los he puesto allí al fondo porque desde el centro hacia atrás tengo mejor temperatura que desde el centro hacia donde estoy grabando, no hacia la puerta. Hay una diferencia de medio grado aproximadamente, pero es lo suficientemente poco como para que no importe si quisiera haber llenado la incubadora de huevos de pavo. Si ahora mismo ahí hay 26 huevos, pues tenemos capacidad todavía para meter otros 26 y puede que más. ¿Veis? Todavía nos queda más espacio del que estamos ocupando, ¿vale? Voy a poner la cámara así, que se quede quieta. Ahí está. Y bueno, pues esta incubación la iremos compartiendo con todos vosotros porque muchos nos preguntáis por la incubación de huevos de pavo o agolote. Y eso que ya en nuestro canal hemos incubado, hemos tenido experiencia con esta ave, ¿no? Comentaros, pues bueno, la incubación la estamos haciendo, pues igual que la incubación de huevos de gallina, salen perfectamente así. Lo que ocurre es que es una especie que necesita un pelín de ayuda a la hora de su crianza, a la hora de las primeras semanas de vida, porque es una especie que no es, digamos, entre comillas, muy lista. Cuando digo muy lista es porque no es lo mismo que, por ejemplo, los pollitos de gallina, ¿no? Una especie que son muy espabilados, que aprenden rápidamente, que no tienen problemas para dar con la comida, para dar con el agua. En fin, a eso me refiero. Normalmente, nosotros cuando incubamos esta especie, cuando llevamos una semana de incubación, pues añadimos huevos de gallina. ¿Por qué? Porque después nacerán todos a la vez o en el menor espacio de tiempo posible y los pollitos de gallina serán o harán de guía para la crianza de los pollitos de pavo. Queremos decir con esto que prácticamente les van a enseñar a todos, a buscar la luz de calor cuando la necesiten, a picotear en la comida, a dar rápidamente con el agua. Nos referimos a eso. Los van a enseñar prácticamente en su desarrollo, en esos primeros días donde esta especie es, digamos, un poquito más torpe, ¿no? Aparte de eso, pues estamos ya metidos prácticamente en principio de verano con estas temperaturas tan altas que prácticamente nos han sorprendido. Pero si le buscamos el lado positivo, pues a la hora de la criadora ahí tenemos muchas más ventajas. ¿Por qué? Porque a la hora de tenerlos con la fuente de calor, con la bombilla, pues necesitamos menos tiempo para todo. Los tiempos se acortan a la hora de que los pollitos tengamos que darle ese calor extra que necesitan en los primeros días después de nacer. Sí tenemos que estar pendientes, sobre todo, a las noches y a las mañanas donde nos puede pillar por sorpresa algún día donde refresquenlo bastante como para que lo pasen mal, pero ya después, en las horas centrales del día, es bueno, es que no nos hace falta ningún calor extra. Incluso en ese sol que asoma a las primeras horas del día, pues nos puede servir para solear los pollitos y dejarlos un poquito sueltos al sol, que picoteen y que tengan un poquito de espacio durante algún tiempo. Claro, sí podemos estar pendientes a ellos. Pues nada, hemos querido compartir con vosotros esta incubación que estemos realizando y que, repito, vamos a compartir con vosotros contándoos todo lo que vaya sucediendo aún con las altas temperaturas, con este calor que está atravesando nuestro pueblo. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, muchas gracias por estar ahí.